Cuando compuse un moledo en mayo, sabía que lo tenía que grabar con un grupo de los grandes, compadre, y les doy las gracias a mis grandes amigos por haberme dado la oportunidad, pero más todavía por darme una segunda oportunidad de hacer un dueto con esos viejones que tanto admiro. Por una de las competiciones por acá de su compa Chilope, ya por nombre, Chepe de los Demonios, mi compa Pablo, mi compa Armando, vamos a enviarlo por acá, y dice más o menos, para toda la gente que pidió por ahí un nuevo dueto por ahí, a leer el Barranco Chilope, se lo enviamos, compadre, con todo el cariño del mundo, y dice más o menos, así marca el ativo. 8 agosto, yo soy 7, de los Demonios, del cartel de Sinaloa, de esa loda, aprieta fuerte, se te presenta y un abrazo te acomoda, me hay que buscar cuál es la bandera que porta, rapidito se ve que está bajo la sombra, de un sombrerito que portan como corona. En San Alona, ven a mi bola, y no se asusten si ven rifles y pistolas, hoy nunca andamos, me van farroneando, si la sacamos es porque algo se ha atorado, es donde arranque y no lo niego los muchachos, que no la piensan cuando nos toca enfrentarnos, es el equipo que está a la orden de Dolmayo. Como mi chamba, fue de oficina, una blindada de medida preventiva, vidrios oscuros, no más de finta, una yunfón que para adentro no se mira, y las tacobas se ven en fila, si llama el jefe flaco rápido se activa. Tuve escuela, de los grandes, a trabajar ningún chamaco va a enseñarme, desde niño bajaba lanchas, a los 16 años ya entraba en la mafia, no puedo presumir que sea un veterano, pero he durado gracias a Dios aquí andamos, por mi familia es que yo sigo elaborando. Buen amigo, modo fino, puede ser mi plática en un canto de lucido, y recuerdo a mis amigos, de mi compadre al pedofiro los corridos, si festejamos es porque está merecido, el compa Marco sabe bien lo que le sigo, porque las buenas se balazan a conmigo. doy mi respeto a todas las líneas, pero el sombrero me pongo todos los días, no discrimino, ni juzgo a nadie, por los que flacos saben que estoy para el jale, siempre los mayos tendrán mi apoyo, y no se olviden, soy jefe de los demonios. ¡Ánimo! ¡Aquí vamos compadres! ¡Compas de López y los alerones del barranco compadres! ¡Saludos!